seguimos aquí amigos de box y lucha reingretando ni más ni menos que con otra joven talento femenil de aquí del estado de morelos como les malcriada me imagino que ruda por el nombre verdad un gusto saludarte como has estado como te ha tratado este problema de todos conocidos y pues un gustazo a saludarte y platicar un poquito de ti de tu trayectoria y pues cómo has estado muchas gracias muy bien fíjate que sí presente malcriada me ha afectado un poquito la cuarentena yo creo que a todos en general y en lo personal pues por entrenamientos cuestión de física en cuestión económica yo creo que en general a todos eso es lo más rudo malcriada platícanos un poquito cómo es que tengas este gusto por la lucha libre por favor ok este gusto de la lucha libre comenzó desde muy pequeña yo tengo el vínculo desde que tenía uso de razón me gusta mucho la lucha libre entré a la adolescencia dejé de ser fanática de la lucha libre dejé ya sabes cuestión de otras cosas y la misma lucha me busca me busca y me busca en un momento crítico de mi vida y fue como mi impulso para seguir adelante un escaparate si es yo puedo describir la lucha como vida ok malcriada como es que nace el personaje de malcriada por favor ok el personaje de malcriada nace por cuestión de siempre ha sido una chica rebelde estrapada muy ruda muy tosca y mi mamá me por cariño me dice que soy malcriada entonces de la nada un día buscando el nombre de mi personaje no encuentro el nombre y le digo a mi mamá pues esto es lo otro y dice mi mamá ya vas a empezar de malcriada entonces de ahí nace malcriada gracias a tu mami malcriada platícanos cuáles ahorita ya que estás dentro de este hermoso deporte siempre hay metas siempre hay planes y algo por trazarte a futuro cuáles son esos sueños que tiene malcriada en la lucha libre mira malcriada mira malcriada ve esto como principalmente como un deporte te digo para malcriada esto es vida necesario para malcriada para subsistir y bueno las metas de malcriada no es llegar a ser famosa simplemente con su trabajo de mostrar a otros a otros estados a otros igual a otros países que bonito es la lucha libre y más en las mujeres que que no existe no no existe ningún como te explico no 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 hay género o sea esto es es deporte y es algo muy muy simbólico de méxico y es llevarlo a las fronteras claro y finalmente pues sabemos que la lucha femenil todavía es aún más difícil para ustedes como mujeres sabemos que platicamos hace rato con otra compañera que era muy mal visto que las mujeres lucharán pero pues afortunadamente como no hay quien o cuya lo mencionaste y hay una igualdad pues se trata de eso no también demostrar ustedes que pueden y más que nada que el segundo deporte les da para eso exactamente malcriada pues platícanos ahorita viene un gran proyecto que es pro lucha femenil que precisamente se trata de eso de de tener un apoyo para ustedes como luchadores femeniles y pues darles decir también alguna proyección pues más que nada pues para que sean vistos en como dices tú no nada más a nivel nacional sino que porque no en algún momento pues que sea internacional para ti que significa este proyecto fíjate que no me lo esperaba yo tengo poco tiempo en esto de la lucha libre ya como luchadora profesional no me esperaba que que en verdad se me abrieran muchas puertas y no nada más a mí sino que al grupo de compañeras que somos como familia es padrísimo la verdad es que es muy padre que se enfoquen en los talentos en las generaciones que estamos ahorita y las que vienen porque vamos a llevar esto para adelante entonces es muy padre la verdad es muy padre no me lo imaginaba no me lo esperaba pero estoy muy agradecida y pues qué te puedo decir es algo muy padre muy padre porque sé que de aquí van a venir muchas oportunidades para todas para llevar esto de la lucha libre mexicana a otros lados pues finalmente de eso se trata que finalmente de ustedes tengan una proyección y que también sean valoradas que eso es también muy importante porque desgraciadamente pues nada más el grupito selecto de que hay nada más luchadores estelares luchadoras estelares perdón que son a las que nada más se fijan no sino que aquí sea parejo el asunto y pues pro lucha les brinda eso no una igualdad y pues así que la armonía como dices tú que sea una familia no exactamente pues macriada eh cuáles son tus redes sociales por favor para que la gente de box y lucha en queratano pues sigue al pendiente de ti ok bueno aparezco en facebook como evelyn evelyn que es mi nombre la malcriada y en la página también de facebook que es la malcriada lucha libre si están ahí están amigos de box y lucha en queratano se gana una verdad rodaza y la verdad que un gustazo saludarte y aquí andaremos dándote el arte muchas gracias un saludo para todos toda la gente bonita que les gusta este bonito deporte para ti para toda tu producción para todos muchas gracias gracias a ustedes